Sean todos bienvenidos a su programa, Tiempos de Alabar, y ahora con ustedes, Samuel Durán. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Samuel Durán y me encuentro aquí en la ciudad de San Agustín, al norte de la Florida, aproximadamente a 5 horas de la ciudad de Miami. Donde transmitiremos el programa del día de hoy, que está lleno de pura adoración y exaltación de nuestro Señor, con una unción especial de sanidad. Así que te presentamos, sin más preámbulos, el contenido de este programa con Diana Rendón. Hola amigos, bienvenidos a tu programa, Tiempos de Alabar. Soy Diana Rendón y estoy feliz de transmitir desde San Agustín, Florida. Hoy tendremos una entrevista muy especial con Lucía Parker. Contaremos también con la participación de Juan Carlos Alvarado, Erickson Alexander Molano y muchas cosas más. Así que ya nos vemos. Comenzamos el día de hoy con B Music y ellos nos cantan To Know You, Conocer al Señor. ¡Gracias! 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 Bueno soy una joven salvadoreña tengo 27 años. ¡ge fifteen o veine seis! ¿V Safio? ¡Voy, no! ¡ème screwdriver! ¡V autor Reginaldo, 1967! Pe woman, a cantar desde los 6 años, crecí en la iglesia, soy hija de pastor, ¿qué más les puedo contar? ¿Cuántas producciones lleva? Tengo ya 5 discos grabados. Wow, tremendo. ¿La más reciente producción cómo se llama? Se llama Alabanza y Adoración del Corazón. Cuéntale un poco acerca de esta producción. Bueno, este es un disco que toda mi vida había soñado grabar un disco así. Creo que desde mi segundo disco yo tenía la intención de sacar este sonido y fue hasta este disco que gracias a Dios lo logramos. Es un disco de Alabanza y Adoración. La iglesia es muy fácil de cantarlo porque de eso se trata, de gente con un corazón agradecido que pueda acompañar en la música y cantarle a Dios, agradecerle básicamente por todo lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Y los géneros musicales que tiene esta producción? Tiene una combinación entre, a mí me gusta mucho el gospel con lo latino, entonces como que esos coros grandes pero siempre con ritmos latinos y todos los temas donde Alabanza y Adoración. Es un disco muy variado aunque mantiene el género de Alabanza y Adoración y pues hay un poquito de todo. ¿Y quiénes participaron en esta producción? Bueno, mi productor se llama Tom Brooks, él es un productor bien querido acá en Estados Unidos y participaron músicos bien buenos como Paul Jackson Jr. que es el guitarrista de la banda de American Idol. Tremendo. Tenemos dos duetos que me encanta compartirlo porque es un gran testimonio de cómo Dios cumple sueños grandes. Tengo un dueto con Darlene Chek de Australia, la cantante principal de Hillsong y Ron Kenoli que lo he admirado toda mi vida y él pues son verdaderos adoradores que prestaron su talento para apoyar a una nueva generación, alguien que comienza y estoy muy agradecida con Dios. ¿Cómo defines tú la adoración? Yo lo defino como un estilo de vida, algo totalmente separado de la música. Tú puedes ser el mejor adorador del planeta y ni siquiera poder entonar una nota en tono o en tiempo. Para mí la adoración es la forma que nosotros vivimos, que le pueda dar gloria a Dios, que cada cosa que hagamos, la gente que nos mira diga, wow, qué bueno, es el Dios de esa persona. Así es. Eso es básicamente para mí la adoración. Bueno, Lucía, dale un mensaje a nuestro público que nos dé a través de Tiempos de Alabar. Bueno, pues que Tiempos de Alabar, qué nombre más hermoso, aún en medio de la tormenta, aún en medio de dificultad, no hay nada más hermoso que alabar a Dios y no te rindas, no temas, sé valiente porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vamos. Dime qué es la salvación, acaso no es más que decir una oración. Más que un camino hacia el cielo. ¿Qué quiere decir ser de él? Que fui creada a su imagen y con un propósito existo. El de ser la sal y la luz de la tierra, el de ser la sal y la luz. Los redimidos digan aquí estoy, los redimidos digan aquí estoy, dilo, dilo. Los redimidos digan aquí estoy, dilo, dilo.